Entonces ya está, no nos preocupamos, aquí lo que hay que adaptarse es el sonido del salto, que es el que mande más fuerza. Es arriesgado, porque además todavía estamos en proceso de creación, está vivo. Realmente es que el flamenco también es verdad que toda la vida ha sido un cantao y un guitarrista, yo no lo critico ni lo veo como una falta. Ahora cuando le mete ese pedazo de orquestón detrás, sus pedazos de cuerda, sus segundas, sus terceras, su percusión en el sitio, aquello con una dimensión tremenda, eso en el flamenco lo ha tenido que hacer un cantador prácticamente solo con un guitarrista. Mi madre me metió a moja, por el vela de mi dote. Me cogieron entre cuatro, me metieron en un coce, me pasearon por muchos pueblos, y a una y a una y a dos, me iba yo despidiendo de la amiga que tengo. ¡Ah! ¡Ah! Me dejaron en la puerta Me metieron para adentro Me quitaron la gargantilla La ala de mi cuerpo Pero yo no siento más Que me cortaran el pelo Que me cortaran el pelo Alma de mi corazón Y en una fuente de oro Y a mi padre se lo dieron Y a mi padre se lo vieron Me vistieron de picote Y aquella moja decía Ay pobre de esta inocente Y a mi padre se lo vieron Y a mi padre se lo vieron